Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Flores y bienvenidos a un nuevo video. Oigan amigos, como pueden ver, el día de hoy es nuestro primer video en el closet que me hizo mi papá, en nuestro nuevo estudio, en nuestro nuevo espacio donde les voy a estar grabando los videos de ropa y los holes. Como ustedes saben, hace poquito me mudé de casa, si no saben de qué les estoy hablando y por qué he estado un poco ausente en estos días, estas últimas semanas en este canal, es porque me estuve mudando, sin embargo ya terminé de hacer todo lo que tenía que hacer. Bueno, me faltan algunos detalles que ustedes ya conocerán por ahí, en el en vivo se los comenté. Sin embargo, ya estamos listos para retomar nuestros videos de holes, entonces se vienen unos videos muy buenos. Qué mejor que inaugurar este espacio con un hole de SHEIN, que es una de mis tiendas favoritas y una de sus tiendas favoritas, como me lo han dicho en muchas ocasiones. Y les recuerdo que estos videos no son patrocinados, únicamente me envían las piezas totalmente gratis a cambio de que yo les haga una reseña honesta de mi parte acerca de las piezas que me envían y al igual nos regalan un código de descuento, el cual es del 15% menos y lo voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción por si lo quieren utilizar en sus compras. Al igual los links de las piezas que les voy a estar mostrando en este video, se los voy a estar dejando aquí abajito en la caja de descripción. Sin más que decir, vamos a comenzar. Las piezas que les voy a estar mostrando en este video son más o menos como de verano y ya saben que yo me la paso encargando puros vestidos en el verano. Por lo tanto, la primera pieza que les voy a mostrar es este vestido de... No son polka dots o bolitas, pero a la vez sí porque no son tan simétricas. Son como si fuera tipo animal print. El color me gustó mucho y con los puntitos son como color beige. En la parte de atrás trae un pequeño elástico, más que nada en lo que es la espalda. En lo que es la cintura no trae elástico, sin embargo, el elástico de la espalda sí le ayuda a tener un poco de amplitud al vestido. Este vestido yo lo encargué en una talla 4X y la verdad es que sí viene reducido. Viene como para una talla 2X más o menos. Los tirantes son así como ajustables. O sea, es decir, son moñitos. Se desamarran totalmente. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que no se nos vayan a desamarrar. Y de largo es como mediano a la rodilla más o menos. Me gustó mucho, sin embargo, como les comento, viene un poco reducido. La tela es muy delgadita, es transparente, no trae un forro. Es de esa tela como... No sabría decirles otra vez el tipo de tela, pero es poliéster. De esa tela que genera mucha electricidad. Por lo tanto, este vestido no me gustó tanto. Sin embargo, se mira muy bonito. Vamos a ver cómo se mira este vestido. Vean, amigas, esta es la razón por la cual este vestido no me gustó. Porque me aplasta esta parte de aquí. Vean, y si por si no tengo... Vean, se ve como... Como un aquí, no sé. Y luego se ve como chueco. Esto más grande y esto más chico, ¿no? Y se ve medio raro. A ver, déjenme ver. Y también este tirante está más apretado que este. Está como... Está como difícil. Y luego de aquí, vean, está bien apretadito. La verdad es que sí está muy, muy ajustado. De aquí viene muy reducido. El siguiente vestido que les voy a mostrar es este, amigas. Es de manga corta. En la parte de la cintura trae elástico, lo cual me gustó bastante. Viene de un largo considerable. No viene tan cortito. Viene hasta la rodilla. Igual a mí me queda un poquito más largo por la cuestión de mi estatura. Este estampado ya se los he mostrado mucho en este canal. Si acaso dos piezas he encargado con este mismo estampado. Sin embargo, yo sé que a ustedes también les gustó mucho porque varias me han estado mandando mensajes que han comprado con este mismo estampado. Igual no los mismos modelos que yo, pero sí blusas, shorts, faldas. Porque, les digo, en Shein tienen mucho este estampado, pero en diferentes piezas. Y en esta ocasión decidí encargarlo en vestido porque ya saben, veranito, me encantan, etc. Este sí lo recomiendo. Lo encargué en una talla 4X. Viene muy bien. Entonces, sí me gustó porque no me quedó pegado al cuerpo. Y pues nada, amigas. Este sí lo recomiendo. Vamos a ver cómo se mira este vestido. El siguiente vestido es este, amigas. En color blanco, amarillo, rosa. Trae también una manga y el cuello, o lo que es el escote, es así como en B. En la parte de la cintura trae un elástico. Este también lo encargué en una talla 4X. Pero sí siento que en la parte de abajo viene un poco reducido. Pero, a diferencia de los otros vestidos que les he mostrado que sí vienen amplios, este me queda como muy pegado. No sé, como que no me estiliza bien el cuerpo. No sé, hay algo en este vestido que no me gustó mucho cómo se mira. Sin embargo, lo que es el tipo de tela, los colores y que estira bastante, sí me gustó. Y está un poco transparente. Por lo tanto, me da la sensación como que este tipo de vestidos son como más playeros. Como para ir a la playa o para ir a un hotel con una alberca, etc. Y usarlos como de cover up de un traje de baño. Porque también este tipo de tela es como, si se moja, es de las que se secan súper rápido. Y también trae un cinto, el cual lo puedes utilizar como tú gustes. Hacerte el moñito atrás, hacerte el moño en la parte de un lado o en medio. Y pues nada, amigas, vamos a ver cómo se mira este vestido. Vean, amigas, esto es lo que les digo de este vestido. Siento que me queda bien grande de arriba, vean. Bueno, no bien grande, sino muy holgado. Pero en la parte de abajo, vean. Me queda bien pegado y se me marca lo que es esta parte, lo cual no me gusta. Y me veo como rara, no sé. Me veo como chueca, no sé si ustedes lo lleguen a notar. Entonces, por eso, por esa simple y sencilla razón, no me gustó el vestido. Sin embargo, sí lo voy a utilizar porque se siente muy cómodo, fresco. Y pues para andar aquí en la casita, etcétera, ya saben. El siguiente vestido es este, amigas. Vean qué bonito está. No sé si recuerden, hace como unos dos o tres holes más o menos, les mostré una blusa que era igualita, pero en blusa. Y la parte de abajo la traía verde. Bueno, pues dije, no voy a desaprovechar la oportunidad de tener un vestido porque me gustó mucho la blusa. Lo que me gustó también es que tienen de varios colores de la parte de abajo. O sea, esto y esto siempre va a ser color navy o color azul marino y esto blanco. Pero la parte de abajo es la que cambia en los modelos. Hay rosa, hay verde, hay amarillo, si no me equivoco, o guinda más o menos. Está el naranja que fue el que yo elegí. Entonces ahí tienen para escoger por si les gusta cómo se me mira. La verdad es que está muy bonito. Viene de muy buen tamaño. Lo encargué en una talla 4X porque precisamente quería que me quedara así muy holgadito. Que es como así el estilo, así es el estilo del vestido, así es como se le mira a la modelo y así es como debe ser. Sin embargo, si tú quieres que te quede un poco más ajustado, sí te recomiendo que te vayas por una talla menos porque si viene muy, muy amplio. Y en cuestión de la tela es muy delgadita, por lo tanto también hay que usar algo en la parte de abajo porque sí se te va a llegar a transparentar, sobre todo en la parte de lo que es lo blanco. Entonces para que lo consideren y en la parte de atrás trae una abertura amplia. También ese es un punto que deben de considerar y que la tela no estira nada, sin embargo es delgadita y fresca. Vamos a ver cómo se mira este vestido. La siguiente pieza es una falda. Ya sé, amigas, yo creo que ya voy a dejar de pedir faldas. No me hagan mucho caso, pero la verdad es que esta no me gustó mucho. Tenía otras expectativas de ella, no sé, del estampado o cómo se me iba a ver, no sé. No sé, hubo algo que no me convenció en esta falda y es, esta es una falda midi o mediana. Te llega más o menos como a mitad de la pantorrilla. En la parte de en medio trae un detalle de botones, que la verdad los botones se pierden porque lo que es la tela de la falda trae mucho estampado y los botones pues no son tan llamativos, son unos como cafecitos con beige. Sin embargo, le da una vista diferente. Si le pones mucha atención, como les digo, no se nota mucho. Algo que no me gustó de esta falda es que, número uno, está muy larga. Entonces, por lo general todas las faldas de Shein me quedan largas porque yo soy muy chaparrita y por lo general las modelos, todas las modelos miden más de unos 70, unos 60 más o menos. Ahí anda el rango de lo que piden para ser modelo pues en general, ¿no? Y yo mido unos 54, unos 56 más o menos. Entonces, a mí siempre me quedan largos los vestidos, los pantalones, las faldas. Entonces, lo que voy a hacer con esta falda es que la voy a cortar. Yo la voy a cortar, amigas. Muy pronto les voy a hacer un video de todo el cortadero que voy a hacer de mi ropa porque sí hay varias cosas que quiero cortar de las mangas, de lo largo, faldas, vestidos, blusas, etc. Y me encargué precisamente en Shein una maquinita que es para como hacer bastillas. No sé todavía si funcione, no sé cómo va a estar, pero la estoy esperando todavía, amigas. La encargué como desde el 10 de mayo y todavía no me llega. Entonces, ya no supen que me quedé con esta falda. No la recomiendo tanto, pero si les gusta el estampado, les gusta cómo se me mira y andan buscando un estilo así, sí la recomiendo porque cumple con los requisitos. Una falda bonita, florecitas. No está transparente porque tiene mucho estampado. Y lo que es el elástico de la cintura sí estira bastante. La encargué en una talla 4X. Incluso me pude haber ido por una talla 3X. Y pues nada, amigas, vamos a ver cómo se me mira esta falda. Bueno, amigas, sí la doblamos hacia arriba la falda, le hacemos unos dobleces o la mandamos cortar. La verdad es que así corta sí me gusta. Vean. Así cortita. Siento que se ve más fresca, no me veo tan tosca, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Ay, disculpen el aire, pero os estoy asando. Me urge poner aire acondicionado en este cuarto. Pero, vean. Me gusta más así corta, ¿qué creen? La voy a mandar cortar o yo la voy a cortar como les dije. Pero, pues sí, sí me gustó. Así cortita la voy a cortar. La siguiente pieza es un shorts. No sé, amigas, no sé qué decirles. Pero sí me gustó. Sí me gustó, a excepción de los botones. Igual y se los quito. Pero me gustó mucho este shorts. Me animé a encargarlo principalmente porque ya había encargado creo que un conjunto que traía shorts y como saco. Y me gustó. De hecho, ya encargué otro que muy pronto se los voy a mostrar. Y dije, ah, los shorts vienen de buen tamaño. Sobre todo los que traen elástico. Eso es lo que me fijo siempre en lo que son faldas y shorts. Que traigan elástico en la cintura. Si son de pretina, de sí, pero algo así, muy probablemente no me vayan a quedar. Entonces yo la verdad me voy más por las cosas que tengan elástico en la parte de la cintura para pues no errarle. Este en la parte de enfrente es pretina, pero en la parte de atrás trae este elástico y sí estira bastante. El shorts es como tipo falda. Vean, simula como tipo una faldita. Trae unas tablas aquí en la parte de los costados y trae sus tres botones. Y en la parte de atrás también trae como un vuelito. Me gustó mucho el tipo de tela. Me gustó que está muy cómodo. Me gustó el largo del shorts. No viene nada rabón. No te queda bajito en la nalga. Te queda perfecto. Y está muy cómodo, la verdad. Y si lo recomiendo, vamos a ver cómo se mira este shorts. Y bueno, amigas, la última pieza, como se pueden imaginar, es esta blusa que traigo. Algo muy, muy diferente a lo que siempre encargo, como algo más como urbano, algo muy diferente al estilo que ustedes me ven normalmente. Y sinceramente, estos estilos me gustan mucho. Sin embargo, como que a veces no había encontrado como cositas que me gustaran o estilos que supiera que sí los iba a utilizar. Sin embargo, esta me encantó. Yo creo que van a decir, eso nada que ver contigo, Katia, pero créanme que sí son mis gustos. Es una blusa, bueno, es un vestido tipo blusa con tie-dye y trae un estampado en la parte de aquí de enfrente, que es un alien con un gatito. Vean, la verdad, esta blusa anda muy de moda y la he visto a varios bloggers, la he visto a varios tiktokers, etc. Y desde que se las mire, dije, guau, está súper padre. De hecho, está para tallas chicas, está para tallas grandes, está en blusa, está así en tipo vestido y también está para en la sección de hombres. Por si ahí la quieren encargar, se las súper recomiendo. Esta principalmente porque es vestido y la verdad es que ando cómoda, no me la quiero quitar, amigas. Y pues nada, sinceramente, esta 100% recomendada. La encargué en una talla 4X y la medida me quedó ni mandada a ser, amigas. Vamos a ver cómo se mira este vestido. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden comentar aquí abajito en la cajita de comentarios cuál fue su pieza favorita. Así como también me gustaría saber qué otras piezas o qué otros artículos les gustaría que pruebe de SHEIN. No sé, cosas del hogar, cosas de hombre, zapatos, joyería o cualquier otro tipo de prenda que no haya encargado anteriormente aquí en SHEIN. Si tú eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Tampoco olvides seguirme en mis otras redes sociales, te las voy a estar dejando al final de la pantalla. Y pues nada amigos, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.